Defendamos los lugares libres de humo de tabaco. El artículo 6 de la Ley para el Control del Tabaco en El Salvador manda que ninguna persona fumará tabaco, ni lo mantendrá encendido en lugares públicos y privados como centros de trabajo, establecimientos de salud, centros educativos y deportivos, medios de transporte colectivo, terminales aéreas, terrestres y marítimas, lugares de esparcimiento como parques, estadios, auditorios, entre otros. Quien viole estas disposiciones será acreedor a una multa de 1 a 10 salarios mínimos según el artículo 24 de la Ley para el Control del Tabaco. Denuncia al infractor llamando al 2528 9727 o escríbenos a nuestras redes sociales. Fosalud, Gobierno de El Salvador. Fosalud, Gobierno de El Salvador. Fosalud, Gobierno de El Salvador. Gracias.